buenas bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de electro fix hoy les vamos a estar enseñando el nuevo método de icc más mcc el método está súper estable por lo menos mi área aquí en estados unidos la gente va a comentar que si no que si ella funciona el icc que si esto si lo otro mi gente este método que voy a hacerle no va a ser con el icc va a ser el método de icc plus mcc para que vean que el el mod nuevo si funciona o sea no lo voy a hacer como dice si van a ver que lo voy a hacer con la nueva agua con la nueva one sim la nueva one sim con el menú de icc plus mcc ok vamos a probar primero esto es un equipo de sprint ok vamos a probar para que vean que no está desbloqueado ahora procedemos con el insertar la one sim esto yo no se los recomiendo que ustedes lo hagan verdad porque pueden trabar la tarjeta dentro pero yo lo hago porque todavía las once y nuevas no me han llegado perdóname las nuevas jiby aún no me llegan me llegan para el día 12 que ya vienen para los xr pero esto es para resolver y poder hacer un vídeo ustedes de que el servicio de verdad está funcionando ok aquí vamos a insertar la one sim con la sim card primero que nada apagamos el wifi vamos a apagar el wifi primero que nada aquí estamos mi gente super fácil seleccionamos icc id mcc ok luego seleccionamos la segunda opción y le damos en obviamente voy a usar el icc con el mcc ese es el procedimiento ok y ya está nada más ahora esperamos que coja el servicio van a ver cojo el lte no 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 y ya estamos eso es todo mi gente y aquí los van a ver tienen que aprender el roaming tienen que encender el roaming siempre para la conexión de internet pues funcione perfecto ok aquí ustedes van a ver ok aquí ustedes van a ver deja que coja la señal está buscando searching ok ok y y Deja que le de la culequera y termine Y ya vamos a estar ahí funcionando, solamente esperan un minutito en lo que la señal Se establece y va a estar funcionando perfecto mi gente Entonces aquí pueden ver el menú Que esta en TMSI, que es el método nuevo Funcionando, hacemos otra llamada para que vean que esta funcionando Ustedes van a ver, cuando hagan llamada esto va a cambiar, tú me entiendes, se la veis la conexión o que se yo Pero pues esto es lo que va a haber por ahora Esto va a estar funcionando perfectamente Pues mi gente eso es todo Espero que puedan ordenar su OneSync o su JV Pro Bueno, en la descripción del video les voy a estar dejando mi información Para que puedan hacer sus órdenes Estamos haciendo envíos a Estados Unidos y Puerto Rico Free Shipping Para otro país como México o otro estado Ahí ya se va a tardar un poquito más Pero el envío sería un poquito más Pero ustedes comuníquense conmigo por WhatsApp Y yo les voy a estar dando toda la información De la orden y todo Ok? Que tengan Un momento